Oh my god, I've always wanted a Rusty Pod helmet, thank you. I love you baby, Merry Christmas. Not as much as you're gonna love this antler hat that I got you. I want a divorce. Gracias a Rusty Pod por patrocinar este vídeo. Pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Rusty Pod estará regalando skins cada minuto todos los días hasta el día de navidad. Mucha suerte y sed responsables. Un muerto. Se está subiendo el otro. ¿Eres tú de la barca? Sí. ¡Farto loco! Estoy buena a ti. Explosiva de tu hermano. Sube. Estoy subiendo. Kanbat, kanbat. La medida kanbat a primera es de laca. Sí. Toma. 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 Vale, eso me cojo, ya esta Cogete la ropa de estos ampers Los cuerpos de esos no tienen ningunada Primera Petro que venimos Viene barca, viene barca, viene barca Por el frente, por... Si, si, si Hemos echado por agua Si Si, si le doy yo Si es que soy, soy, soy sobrino De Jesucristo, tío Es que encima estamos teniendo suerte, nos queda la voz con la burpa Soy sobrino de Jesucristo, loco Están muertos, ¿no? No están guandas Y mirando hacia la Petro a la derecha Ahí lo tenéis casi, lo veis Mira que hay uno y el otro está más a la derecha, ¿no? El otro está... Mira a mí a la izquierda Tiene que atraer Tiene que atraer semi, eh Espérate, no lo tiene No, espérate ¿Tienes buzo? Si Y el otro que está a mi derecha, si miro para la orilla, ¿no? No, no, si, si Si mira a la orilla hacia la derecha Si, semi, jeringa 80 balas Pues thank you, eh Está casi un caramelo y más con el horno de la puerta Si hay un heli arriba, ¿no? Ya, 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 estoy ahí en la cúpula ¿Arriba o abajo? Estaba aquí enfrente justamente, la pasarela esa enfrente Míralo ahí arriba, arriba, arriba está Subimos Este lo tiene ahí arriba a la derecha, allá lo ves Te lo ha disparado No lo veo Aquí, aquí en este andamio El andamio esto de la derecha Ahí están las matas, ahí Ah, vale, lo veo Le voy a subir, eh Tírale Hostia Dios Le he dado otra Me voy para atrás, eh No llevo cura, yo me voy a amar Me voy a amar Ok, va a tumbar Es que es una puta mierda, tío La ballesta me quitan más de lo que le quito yo ¿Te ha notado o qué? No Pero voy a 66 de vida de una mocha me tira Ah, pero tírale para allá, si ya vas tú algo también Estoy yendo a tope Uh, qué tonto, qué tonto, qué mal lo has hecho Por ansia, eso te ha pasado por ansia ¿Está muerto? Sí, ha fallado el tiro, por ansia Espera ahora ahí mi cuerpo Y voy yo para allá, déjame la ballesta aunque sea mi cuerpo Que no llevo nada para... No te he tocado tu cuerpo Eh, una ball por aquí, loco La ballesta el tío, dices, ¿no? Sí, creo que sí ¿Cerca o lejos? Ella ya está debajo de la ruta Lo veo, lo veo, lo veo ¿Está equipado? Sí, ballesta Sí, cógete la ballesta de ahí del cuerpo de este Fue con una paiva ese botillo Me da una Estoy inútil, tío ¿Cuánto? Yo tienes ballesta tú también No lo sé No lo sé Será Ahí está muerto aquí debajo Ah, voy a subir tío Y a ver si puedo bajar ese hélice Está aquí el cuerpo del Jaime, eh, cúbrelo ¿Dónde? Justo aquí debajo No, este no va a ser el mismo tío Vale, el cuerpo del Jaime está ahí al lado Vamos a subir un poco Tío He quitado una caja y me ha salido otra en la cara Y otra Dos muelles, loco ¿Esto qué es? ¿Llevan sin hacer la cúpula una semana o qué? Es que tiro, tío Madre mía, estos dos muelles de oro, eh Que tenemos aquí dos semi Me haces semi, loco ¿Qué dices de SMG, semi, loco? ¿Me caeré? ¡Ay! ¡Que me he cagado! Tengo 10... Para bajar el heli tengo Vale ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Estás caído! ¡No, no! ¡Que me ha respanado otra vez la caja, tío! Me está troleando este juego Ahora me ha respanado otra vez cuando vuelva a subir ¡Ay! ¡Muro! ¡Muerto! ¡En el camino, lootealo! Justo en la curva que se divide el camino ¡Viene Mini! ¡Viene Mini! ¡Vaya! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! ¡El Mini! Se va Yo creo que no hay caja porque se van ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué peligroso es la cúpula, tío! ¡Esto es muy peligroso, eh! ¡Heroos han aterrizado allí! ¡Déjalo! ¡El Jaime los mata que está aquí arriba! ¡Hay caja, Jaime! ¿Dónde? ¡Arriba había caja! ¡Yo no subí, loco! ¡Lul! ¡Dos mil! ¡Hay dos elites crack aquí arriba! ¡Hop! 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 ¿Estás caído y no te ha hecho daño, ¿a que sí? ¡No, si me he hecho! ¡Cállate que estoy por aquí corriendo por un filo! ¡Una vez que no puedo hacer otra cosa! ¡Qué tiro, tío! ¡Qué tiro! ¡Oye, los combinadores eléctricos están en falta! ¡Sí! Vale, pues tiro la madera Que las pongan al final de Whippy, ¿vale? Están las cajas, ¿eh? ¡No tenemos ni casa! ¡Oye, los dos elites crack! ¿Funcionarán? Espérate, que estoy subiendo ¡Gamificación eléctrica te hace falta! ¡No, eso no! ¡Estoy durmiendo! ¡Se llama Hadmet! ¡Hadmet! ¡Hadmet! Esto, esto, esto... El elites crack este no lo sacamos de aquí ni de coña Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Esto está más atascado Que el Jaime es navidad Aqui abajo En una de las... Ahí ese Muerto Ya, ya Lo sabemos Escúchame... No me coge nada, Jaime Segundo, voy a ver lo que llevaba este Si, no, si me iba a montar contigo Y te voy tocando la rodilla Esto sobra Vente, vente, agachaico, agachaico Agachaico, agachaico Y hay uno, hay uno, hay uno ¿Te ha visto? Mira, mira, si, si Está construyendo, está construyendo Está construyendo Madre mía, se nos va el barco, Jaime Ponen los muros, Tore Hay que matarlo y cogerlo Tore, que tiene los muros Van a salir los de la casa Arranca, arranca, arranca Y vete Le robo los muros Le robo los muros Le robo los muros Vete, vete, vete LOL Dieciocho muros Jaime, recógeme Hijo puta, recógeme Dieciocho muros y la puerta Recógeme Corre, corre Mi cabeza ¡Ay, ay! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Corre para casa, loco! Hay uno Hay uno arriba En otro hay el L arriba Sí, me, me, me Acá Uh, qué malo es Que suba, eh Son dos Son dos, eh Cuidado que ponéis de piquea Se pueden subir, eh Se puede bostear uno en la cabeza del otro No Hola, si no me veo No le veo, tío ¿Te has tirado el agua? No Como no muere, le he pegado doble mocha Con Hanma y va el tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Le he pegado doble mocha Está de chapa, pero seguro Seguro 100% ¡Uli! ¡Uli! ¡Uli, buque! ¡Estamos recuperados! Uh No, pa' Cinco descaladas, ya puedo hacerla eso a la mesa Y esta escala, ¿por qué la pusiste aquí, Doris? ¿Por qué esto va ahí cerrado? Mira, le dejaron piedra y madera, ¿sabes? Mira, mil de carbón, hemos triunfado Voy a repararla Ya está, pues la level 3 va allí Están aquí, están aquí ya ¿Ellos? Sí, míralo ¿Qué llevan? Me van a matar ¿Qué llevan? MP5, ¿no lo has escuchado? ¿Uno solo? ¿Cuánto? Ya está, la van a grifear, tío, otra vez ¿Por qué somos tan desgraciados, tío? La van a grifear otra vez y nos van a raidear ¿Te juegas algo? Ay, tío, es que están al teaming, loco No han venido en tordias, están al teaming, tío ¿Esto? ¿Eso ahí? Jajajajaja Ya te pone el culo duro, ¿no? Aquí, aquí, aquí Aquí El tejado de aquí Ese de ahí Como me peten una puerta Pongo una pared de HQ Y la cierro, loco, tengo caja fuerte Ya está ¿Pero dónde? No sé Aquí no hay, ¿no? ¿Por qué tienes tu cámara? Aquí está, loco Quiero ver tu casa Pero mira, la están reparando Pa' grifearla bien, ¿sabes? ¿Por qué destruyes todo? ¿Por qué? ¿Por qué destruyes todo? ¿Por qué destruyes todo? No abuso los nackets No abuso los nackets ¿Qué quiere? No abuso los nackets No abuso los nackets No abuso los nackets Los puertos de tu padre Te va a dar el surf Mira, es que son malísimos, tío Malísimos, malísimos Vamos, vamos Si me voy a tener que dar con vos Ni eso Ahora sí que la han grifeado bien Nos dejaron sin casa de nuevo Intentamos recuperarla Pero llegaron con el teaming No sabemos cómo pasó eso De todas formas La base costó 700 de HQ Hacer las paredes del interior del bunker Por eso la queríamos recuperar Porque la base, como veis Tampoco era gran cosa Así que decidimos Movernos a la nieve Y farmaréis todo lo posible Para ir a por ellos De todas formas Os dejo aquí una imagen De lo que pasó Esta gente no está, ¿eh? Está la casa full decay, ¿eh? No, esto no está en decay La entrada está en decay Esta gente la han petado, ¿eh? Sí, aquí en el caler Esta gente la han petado Eh, tío, Jaime Yo pienso que estos Tienen aquí lo más grande Y tú lo sabes Que tenían de todo ¿Y si la han baneado? Porque es que yo creo que la han baneado Pues sí Al parecer Estaban baneados No lo sabemos todavía Muy bien Pero En este servidor Es súper fácil que os banen Ya lo sabréis En el próximo vídeo Porque lo digo Y bueno Ya lo demás Lo veréis en el próximo vídeo Si os ha gustado este vídeo Por favor Dejar un pedazo de like Suscribiros Si no estáis suscritos No cuesta nada Es gratis Y nada más deciros Que todos los días Hago directos en Twitch Os espero por allí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!